Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. El día de hoy, pues, tenemos ya un episodio que había prometido y nada más no llegaba, no llegaba. Se me cruzó también el COVID y, bueno, ahí se estaban atravesando varias cosas. Pero, finalmente, creo que llega en el momento indicado, porque, pues, vamos a hablar de un personaje conservador. ¡Ay, ay, ay! Los conservadores que ya hasta en la comida nos lo están prohibiendo, ¿no? Pero, lejos de todo eso, pues, vamos a hablar de un personaje llamado Lucas Salamán. Y para ello, pues, me acompaña, como ustedes ya están viendo en el video y como verán en la publicidad, pues, es mi amigo Carlos Espinosa, profesor, amigo, amante de la historia. Y que, bueno, una de sus pasiones es hablar sobre Lucas Salamán, ¿no? Y, obviamente, pues, guanajuatense, el muchacho Lucas Salamán. Y Guanajuato es el amor de sus amores de aquí mi súper invitado. Y que, bueno, pues, es un personaje que ahorita vamos a ver sus claros y oscuros, como cualquier persona en la vida, pero que en la historia de México ha sido un poquito relegado en la cuestión de, por ser conservador, lo ponemos en la tumba. Pero, bueno, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Como siempre, agradezco este espacio que brindas, esta difusión histórica que haces. Es increíble este trabajo. Y, nuevamente, gracias por la oportunidad de que charlemos un poquito de Lucas Salamán, que, como bien lo dices, lo teníamos pendiente desde hace unos meses, pero, bueno, a veces se atraviesan situaciones que hay que atender primero y, afortunadamente, este, bueno, la salud lo ha permitido. Pues, ¿qué te puedo decir? Como bien lo mencionas, Lucas Salamán, uno de los grandes relegados de la historia, ¿no? Como recuerdo hace tiempo que charlábamos sobre Iturbide, otro de los olvidados, relegados y prohibidísimos en el Panteón Patrio, bueno, Lucas Salamán va a ser también uno de ellos. Como bien lo dices, pues, por su postura política, un conservador en todos los sentidos de la palabra. Bueno, no solo un conservador, el fundador del partido conservador, el ideólogo, el evangelista del conservadurismo mexicano. Entonces, pues, era, es obvio que va a estar, este, tachado de la historia por el liberalismo, ¿no? Pero, sin duda, un personaje muy, muy importante, vaya, que merece, este, pues, que se hable de él. Sí, y sobre todo que, vamos, hay varios intelectuales en la época y que son trascendentales, es decir, no por la importancia, sino que van cruzando ciertas etapas de la historia de México. Y a este muchacho lo vemos a muy temprana edad, la independencia de México. Imagínense, estando en esos procesos, independencia de México, ver cómo se forma una nación, posteriormente, que te pidan tu opinión de cómo debería ser la nación y estando cerca de los personajes que pueden tomar decisiones importantes, ¿no? Y acabando, pues, su vida, quizás dándole buenos o malos consejos, ya la audiencia lo dirá, pero al mismísimo Santana, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es uno de esos personajes a los que hay que desempolvar y darle otra mirada. Pero vamos a empezar con, pues, de dónde es este muchacho Lucas Salamán. Sí, sin duda, Lucas Salamán, vale la pena hablar de él. Recuerdo en los libros de texto, y lo he observado, incluso en los libros de texto, era como profesor, y lo recuerdo cuando era estudiante, básicamente lo nombraban nada más, ¿no? No era un personaje que se profundizara mucho en su obra política, en su obra ideológica, etcétera. Simplemente no lo mencionaban, y recuerdo mucho un párrafo, decía, Lucas Salamán, fundador del Banco de la Bio, y ya está. Sí, pero Lucas Salamán fue mucho más que ello, como bien lo mencionaste, es uno de los guanajuatenses notables, ¿sí? Él es parte de una de las familias aristócratas de Guanajuato. Bueno, su madre llega, como, perdón, no su madre, la familia, perdón, de su madre, llegan desde el siglo XVI a lo que era el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato. Un Real de Minas, hay que recordar, era una ciudad minera que básicamente todos los que vivían ahí subsistían de alguna manera gracias a la minería. Guanajuato, así como Zacatecas, San Luis Potosí, Pachuca, Durango, fueron de los grandes reales de minas durante el virreinato, y era obvio, pues, que todas las personas basaran su modo de vida de alguna manera en la extracción minera. Ahora, la familia Alamán y Escalada, porque este es el apellido completo de Lucas Alamán. Claro, no vamos a decir su nombre, porque estos nombres decimonónicos larguísimos, ¿no?, que tenían. Dejemos... Desde el día que nació el santo, el abuelo y demás, ¿no? Entonces, Lucas, a los cuates. Lucas, Lucas Alamán, sí, él se acomoda en Guanajuato, sí, su familia. De hecho, actualmente su casa la convirtieron en un hotel. Está en el centro de la ciudad. Lleva su nombre este hotel y ahí es donde él vivió. Cuando uno va pasando por el centro de Guanajuato, así muy inadvertidamente, hay una placa color negro y rojo, sí, que dice, esta fue la casa de don Lucas Alamán. Y hasta ahí. No hay más, este... No hay más que de información sobre él. Sin duda, un personaje polémico, sí, como cualquier persona, cualquier ser humano, como bien lo mencionaste, con sus altas, bajas, sus claroscuros, sí, pero algo que lo distinguió en su vida, no solamente en su vida personal, también en su vida política, incluso en su pensamiento de la nación o su ideario de la nación, es que tenía ideas sumamente rígidas. Como buen conservador, y eso no es para nada una crítica, sino es una de las situaciones con el conservadurismo, el conservadurismo es muy rígido. Entonces, por obvias razones, al ser el ideólogo o el creador, pues iba a plasmar toda esta rigidez en el partido conservador. Sin embargo, también, a pesar de la rigidez, como lo mencionan algunos autores, él es la inteligencia detrás del conservadurismo, como dicen, la más clara inteligencia detrás del partido conservador, porque ser conservador no es sinónimo de ser malo, no es sinónimo de ser negativo, o no querer un progreso, el ser conservador va más allá de ello. No es el villano. Ahí creo que habría que ya empezar a... Bueno, es una tarea diaria, y creo que inacabable, pero que también hay que poner unas estrellitas de que ya se va quitando poco a poco, aunque en el presente nos quieran vender que todavía hay buenos y malos, villanos y héroes, no es tan así, ¿no? En la vida diaria no hay villanos y héroes. Hay que ponerlo de esa manera. Reto a cualquiera que diga que en la calle levante la mano y diga, yo soy villano. Porque cada quien actúa porque ve la manera en cómo sobrevivir. ¿Cierto? Bueno, no vamos a entrar ahí en discusiones bastante filosóficas respecto a la verdad, pero sí, yo creo que hay que entender, ya sabes que es parte de nuestra palabra favorita de los historiadores, el contexto. El contexto, exacto. Hay que ver el contexto del personaje que, pues, para empezar, es conservador, o se titula como conservador desde la independencia, ¿no? Viendo ahí un movimiento de un cura que se levanten armas y que viene hacia Guanajuato, pues, es como para ponernos a temblar, ¿no? Yo me imagino, incluso mis amigos de Ciudad de México y del Estado de México, allá en aquel año 2017, cuando se empezaban a dar los gasolinazos, en enero, que empezaba a correr la voz de ahí vienen, ahí vienen. ¿Quién? Pues vienen, motonetas, por nosotros. Entonces, tratemos de trasladar eso a un 1810, en donde por poblaciones van escuchando que viene un cura con bastante gente y que va decapitando, robando, asaltando y violando a las poblaciones de Guanajuato. Quien en su sano juicio diría, soy liberal. O, no, nadie, ¿no? No sé, ¿qué opinas de eso? No, tienes toda la razón, y diste con un símil bastante interesante. Cuando se dan estos saqueos, ¿no?, del gasolinazo, bueno, incluso aquí, en la comunidad, negocios cerrados, nadie quería salir, nadie se atrevía a tomar el transporte, porque escuchamos los rumores, o sea, sí pasaron cosas, pero escuchamos más sobre, ah, los saqueadores y están golpeando gente y están robando, te van a hacer daño de alguna manera. Ahora, eso es un saqueo. Traslademos 1810, como bien lo dice, el estallido de una rebelión, además de una rebelión bastante agresiva en su primer momento, porque la primera insurgencia estaba compuesta por leva, estaba compuesta por voluntarios, campesinos, gente que, en pocas palabras, no tenía nada que perder, y además que no tenía nada que perder, estaba dispuesto, o estaban dispuestos, perdón, a arrebatar lo mayor que pudieran en ese momento, y su objetivo, ¿quiénes eran? las familias españolas y las familias criollas, y bueno, ya tenían este, ya el antecedente de Dolores, ya tenían el antecedente del paso por las distintas, los distintos puntos geográficos, ¿no?, de Guanajuato, y se dirigían hacia la capital, hacia Guanajuato capital, ¿sí? Recordemos que hay un episodio aquí bastante fuerte, que fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas, y para quien ha ido a Guanajuato, sabrá que la Alhóndiga y la casa de Lucas Alamán están muy cerca una de la otra, bueno, creo que ahí en Guanajuato todo está cerca, entonces, todo está al paso, llegas caminando a donde quieras, entonces, el detalle es que ya les habían avisado a estas familias españolas que ahí venía el cura loco, así de simple, y tenían la instrucción por órdenes del intendente, el intendente Riaño tenían que ir a la Alhóndiga de Granaditas a resguardarse. Ahora, aquí hay un punto clave, la familia Alamán Escalada eran muy amigos de Miguel Hidalgo, se conocían, tenían una amistad, de hecho, Alamán narra, yo le llamo el trauma de la revolución de Alamán, en su primer libro de historia de México él narra, así con gran lamento, que pues él tenía 18 años en ese momento, en septiembre de 1810, perdón, septiembre, bueno, en 1810, y que incluso personas que venían con Hidalgo lo sujetan, sí, porque lo encuentran, Alamán se sale de su casa cuando viene la turba, como buen muchacho que era, ¿no? Uno cuando es joven es bastante imprudente a veces, ¿no? Como buen joven sale de su casa cuando se le dijo que no lo hiciera y es sujetado, sí, para su fortuna, bueno, es algo que él narra, lo cual también está en tela de juicio, porque seguramente Miguel Hidalgo no se encontraba en esa turba en ese momento, pero él dice que es reconocido por gente de Hidalgo y ordenan que lo suelten. Ahora, si nos ponemos a pensar cuál iba a ser el destino de Lucas Alamán si no lo soltaban, iba a terminar muerto, seguramente. golpeado de menos. Por lo menos golpeado, sí, y su casa seguramente saqueada. Entonces, gracias a esta influencia familiar tan poderosa, porque era una influencia muy poderosa, pues él sobrevive a esto, pero se le va a quedar toda su vida este trauma y no solamente va a quedar como un trauma personal, va a quedar incluso como un trauma ideológico, porque él en toda su historia de México lamenta mucho esta situación y ve a la revolución de Hidalgo y bueno, en general a la revolución de independencia la ve como lo peor que le pudo pasar a la nación. Sí, incluso, no sé si recuerdas que la serie está de gritos y muerte, gritos de muerte y libertad. Hay un pequeño episodio donde hacen un guiño, los guionistas la pusieron así, me encantó como lo pusieron, porque pues de hecho van, se entrevistan con Hidalgo y la mamá hace un guiño al conservadurismo de aquella época en unas líneas, en unas frases que menciona y por qué hacen este movimiento y el padre le contesta porque hay que hacer cambios y vamos a ya batir ay Dios, estoy, parece que estoy diciendo el discurso de Obrador, pero vamos a generar cambios, se va a acabar la corrupción de los españoles, bla, 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 bla. Y la señora, la mamá de Alemán dice, ¿quiénes? ¿ustedes? Y haciendo ver que pues no había como una instrucción precisa de que se iba a hacer después, ¿no? Eso es básicamente el temor de a todo cambio, ¿qué viene después? Y que, híjole, pues por todo esto creo que es una tarea pendiente que tenemos mexicanos y me atrevo a decir latinoamericanos que hacemos los cambios con el hígado, con el fervor y no con la razón. Bueno, sí, es que no se piensa como a futuro, ¿no? O sea, sí, sí, urgía cambiar algo, urge cambiar algo, pero hay que entender, como bien dices, que no es un proceso corto y no es un proceso inmediato, va a tardar. Y supongo yo que algo que chocaba en este caso, ahora que mencionas a la mamá de Alamán, ahora la estaba recordando el capítulo, muy interesante, por cierto, era que en el pensamiento conservador, por ejemplo, el antiguo régimen colonial representaba el orden, una estructura ordenada, incluso una estructura bastante rígida también como conservadores que eran, y que no salía del guión, no se salía del reglón jamás, ¿sí? Las estructuras políticas, económicas, coloniales estaban perfectamente bien cimentadas. Entonces, con la irrupción del liberalismo, con la irrupción de la insurgencia después, pues se ven amenazadas estas estructuras de caer, y pues la pregunta entre el conservadurismo o la gente que comulgaba con estas ideas era, híjole, pero entonces va a haber un desorden, no tienes un plan. Pues muchas veces se mencionó que Hidalgo no tenía un plan al lograr la independencia, supongo que era de las cuestiones que asustaban a estos, a estos novo hispanos, porque aún eran novo hispanos, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con lo que tengo o con los privilegios que hasta este momento mi familia ha tenido? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces supongo que ese era el susto, ¿no? Que tenían estas familias acomodadas. Sí, que pues básicamente no había una certeza, ¿no? Creo que eso es, y ojo, a lo mejor nuestros amigos están diciendo, entonces, ¿es bueno el conservadurismo o es buena la estructura que estaba antes en la Nueva España? No. Todo en vista depende de la estructura social donde lo estuvieras viendo. Obviamente si yo era un mestizo venido a menos, pues te iba a decir que tiene varias gritas la estructura social y económica de la Nueva España porque no estoy recibiendo nada. Pero si lo voy viendo desde un español adinerado, va a decir, está todo perfecto, ¿no? Entonces, creo que hay que siempre poner esos espejos, esas lentes, para ver con detalle y desde dónde, hacia dónde apuntar para tener una perspectiva más clara. Ahora, pasa el tiempo, ya Alamán crece con este resentimiento que dices, ve a lo lejos la transformación, estos, y quiero que lo vean así amigos, 11 años de lucha, a lo mejor dices 10 años, pues fíjate, es una primaria y una secundaria, ¿no? Así, de pronto decimos, no, son 10 años de lucha, sí, pero estando ahí en vida, es bastante. Queda un poco resentido y empieza a escribir la verdad o su verdad, su perspectiva sobre la lucha de independencia, ¿no? Bueno, ¿qué podrías destacar de esa historiografía de la independencia que escribe Alamán? Bueno, cuando hablamos de la guerra en dependencia desde la pluma de los políticos, de los sacerdotes del siglo XIX, bueno, vamos a encontrar una variedad de posturas interesantes. A veces, e incluso se nos enseñó así que hay dos versiones, ¿no? Hay la versión liberal y hay la versión conservadora, pero creo que no podríamos encasillarlo así, porque existen versiones liberales, pero desde la perspectiva de religiosos, que le da un toque diferente, como José María Luis Mora, por ejemplo. Y existe también versiones de políticos liberales radicales, como lo fue, por ejemplo, Valentín Gómez Farías, que si bien no escribe de la independencia, pero era sumamente radical. A la par de ello, también existe la versión conservadora de religiosos, conservadores decimonónicos, y Lucas Alamón. Bueno, en este sentido, bueno, creo, necesitaríamos muchísimas charlas para hablar de la producción histórica de Alamán, pero si nos centramos en la guerra de la independencia, vamos a decir que existen los cuatro evangelistas de la independencia. Lorenzo de Zabala, Bustamán, Temora, y Alamán es otro de ellos, ¿sí? Algo interesante de estos escritos de la independencia, que le vamos a llamar nuestra fuente primaria para el estudio de la independencia, es que Alamán muestra su conservadurismo de principio a fin, y no se sale de ahí al hablar de la guerra. Como bien lo mencionábamos, él fue uno de los, él le tocó vivir la guerra, pero desde la perspectiva de un muchacho de 18 años, y no quiero faltar al respeto, no para nada, pero va cambiando la perspectiva de las cosas conforme vamos creciendo. Alamán, pues ya Maduro, quien escribe esta historia, ya un político consolidado, un exministro de relaciones exteriores, con toda la experiencia del mundo, parece ser que el resentimiento de su juventud jamás se terminó, y lo podemos leer en todo su desarrollo. Ahora, él plantea, en su obra maestra, que es historia de México, es México con J, en el siglo XIX era esto común, escribir México con J, pues narra los sucesos, tanto políticos, históricos, sociales, ¿sí? Desde 1808, es decir, cuando empiezan las conspiraciones, las conjuras, y cuando se da la invasión napoleónica a España, y termina hasta dos años después de la invasión norteamericana. O sea, es un periodo muy extenso, y no solamente en tiempo, o sea, extenso en hechos, o sea, sabemos que de 1808 a 1849, 50, pasaron un montón de cosas en México. Entonces, él va hablando de cómo, desde su perspectiva, de estos cambios políticos, critica terriblemente a Hidalgo, no se le escapa a Hidalgo, a pesar de ser el amigo de la familia, lo acaba en la obra, ¿no? Se ve el resentimiento, y no solamente se queda ahí, critica terriblemente a Iturbide. Sí, a Iturbide también no lo quiere, lo culpa incluso de la... Lo tilda de un político torpe. Sí, bueno, vamos a desmentir a... Porque era militar político, no se le daba. Podría ser parlanchín, pero político, no tenía idea. No, no tenía, solo tuvo la gran fortuna de haber hecho unos grandes contactos con los políticos de la época, con los militares de la época, que lo apoyan, pero Alamán lo detesta en la obra. Pero no solamente Iturbide, tampoco se le escapa a Guadalupe Victoria. O sea, tampoco a Victoria lo quiere, y me da risa porque así literalmente tiene una... Tiene una frase en su libro que dice, conocía al presidente Victoria y solo puedo decir que era un gran mentecato. O sea, no, no lo quería. Entonces también podemos ver la personalidad de Alamán, rígido. O sea, si no me caes, no me caes. Sí. Y te voy a criticar personalmente, pero también voy a criticar tus proyectos que al parecer no me están gustando, no me están funcionando y no están siendo benéficos para mi postura, ¿no? Mi postura política, hay que aclarar, porque económicamente Alamán no tenía ninguna necesidad. No. Era un burgués básicamente, entonces pues económicamente no tenía esos problemas. Y aparte, también preocupado, ¿no? Por traer a la memoria ciertas cosas. Creo que se dio principalmente cuenta que el mexicano olvidaba mucho. Es de corta memoria y que por eso mismo decidió pues escribir de esto pasó. Antes de que me los cuenten los liberales, esto fue lo que pasó desde mi pluma. Yo estuve ahí. Nadie me va a contar, ¿no? Entonces creo que a partir de eso Alamán da su perspectiva histórica y que también habrá que mencionar, pues, da la iniciativa de un primer museo, ¿no? Si no mal recuerdo, tiene ese detalle. Sí, así es. Él es de las primeras personas que se dedican, de hecho, el archivo, el primer archivo o museo. Hay un museo de historia natural y hay un archivo histórico que Alamán se encarga de rescatar, se encarga de nutrir. De hecho, todo este archivo, por desgracia, digo, está en Texas. Sí, todos los papeles Alamán. De hecho, hay un archivo en Texas, en Austin, que se llama Archivo Lucas Alamán. De todo es, pues, el trabajo de toda su vida de recopilar información, tanto documentos virreinales como de los primeros años del México independiente, de todas las índoles religiosos, políticos, sociales. Incluso hay algunos estudios, porque su profesión así lo permitió, de minería, de botánica, de biología, etc. Era una persona, pues, como fue estudiado en el Colegio de Minería de la Ciudad de México, pues, tenía todo este bagaje cultural. Entonces, él es el primero que se encarga de empezar a rescatar el archivo histórico, o lo que nosotros entendemos como un archivo histórico. Pero, pues, por desgracia, estos papeles se van a Estados Unidos, están en Texas. Afortunadamente, pues, en nuestra era digital, el archivo Alamán, o parte de él, se puede consultar en línea. Los documentos están digitalizados. Y es interesante, porque, pues, el índice es bastante amigable, y ahí nos habla, pues, de la obra de rescate documental que hizo Lucas Alamán en Vina. Sí, para mencionar que, pues, comprendemos que es una época difícil de poder conseguir obras. Y también mencionar que, también, parte de la historia de la independencia de México no se escribe luego, luego. Se tiene que hacer diez años después, incluso, yo me atrevería a decir cinco años después de la firma de los tratados de Córdoba, cuando ya empecé a ver qué pasó después en esos once años, vamos a aterrizarlo en papel, ¿no? Que, pues, para la historia fue poco tiempo, ¿no? Hablando historiográficamente, pues, poco tiempo. Veníamos, a lo mejor, piensen un poquito en Bernal, desde el castillo, que lo escribió ya la conquista, ya cuando tenía setenta años de edad. Y yo me acuerdo que era muy, muy, muy lejano a la memoria. Pero con Alamán, pues, sí, lo tuvo ahí a la cerquita, ¿no? No quitó el dedo de renglón. Y a ti, como historiador, profesor, ¿qué destacarías de Lucas Alamán? ¿Por qué habría que tratarlo como historiador? Lejos de político, por ejemplo. Bueno, Lucas Alamán, como historiador, fue muy prolífico. Sí, si bien su obra maestra fue Historia de México, sus cinco volúmenes, bueno, en algunos casos encontramos cuatro volúmenes, en algunos cinco. También tiene sus disertaciones de la Historia de México, y estas disertaciones van, de hecho, desde la conquista, ¿sí? Él es quien habla, él habla de Hernán Cortés y llega hasta su tiempo de él. O sea, son muchos siglos los que está escribiendo ahí. Y podemos encontrar también otra postura interesante. Alamán es de los primeros que hacen el reclamo o hacen la petición, no reclamo, la petición, de la importancia de los restos de Hernán Cortés. Habla de ello, ya que, pues dice, la historia fue así, o sea, don Hernán Cortés llegó, conquistó, ok, los antiguos indígenas fueron destruidos, pero al final es nuestra historia. Tanto indígenas como Cortés son parte de la historia, y ambos merecen, pues, un lugar dentro de ella. Y, bueno, obviamente, en su tiempo iba a ocasionar un revuelo terrible, ¿no? ¿Cómo crees que me vas a estar pidiendo que repatriamos los restos de ese asesino? Vaya, entonces, ahí también podemos notar las dos posturas, ¿no? La postura liberal, ¿cómo crees? Nuestro pasado indígena, etcétera, y la postura conservadora, ¿no? Que exalta, perdón, también la parte hispánica de la conquista. Además de ello, Alamán fue un férreo defensor del orden colonial, ¿sí? Pues era un orden que a él le beneficiaba, y como historiador, vaya, la figura de Hidalgo en su obra es una figura de claroscuros. Lo admira personalmente, porque lo conoció, lo describe en el libro perfectamente, de hecho, describe cómo era, que le faltaba cabello, describe que tenía canas, incluso en su obra menciona cómo vestía Miguel Hidalgo, que dice que trae un rompecoche, que es esta, este, esta túnica, ¿no? Perdón si uso una palabra que no es, de los eclesiásticos, habla de Jesús, ya habla de su forma de ser, lo describe perfectamente. Quizás eso podría ser una, una ventaja, ¿no? Al que lo haya conocido, pero a la par también se convierte en una desventaja, porque entras en subjetividad. Claro, en una percepción, quizá un poquito dañada, ¿no? Sí, sí, porque muestra además ese trauma que trae. Sin embargo, podríamos decir que Alamán hace un excelente trabajo, porque de hecho en su obra, en Historia de México, cuando narra los sucesos de la guerra de Independencia, incluso te habla de cómo estaba la composición del ejército de Hidalgo. Te da cifras, porque él tenía acceso a estos archivos, cuántos efectivos tenía, cuánta leva tenía, cómo venían armados, y eso es algo muy valioso, que por ejemplo encontramos en la historia norteamericana, estas precisiones, incluso en los uniformes, en los, este, en las armas, Alamán da un acercamiento, más o menos a lo mismo. Sí, tomando en cuenta que no había una organización en esos, en esos principios de la, de la guerra, ¿no? Sí. Y también, Alamán, pues es empresario, así como lo ven, pues, básicamente me estoy recordando como la frase de Tony Stark, filántropo, millonario, y demás. Bueno, Alamán, aparte de ser historiador, ser político, funcionó como ministro de, de relaciones exteriores, también, se dedicó a levantar empresas. ¿Qué empresas tenía, Carlos? Pues Lucas, Alamán, básicamente, se, se dedicó a lo que era la, la mineralogía, sí, al estudio, primero estudió sobre minerales, sobre minas, como lo decíamos al principio, pues, al provenir de un real de minas, tenía que entrarle al negocio también, ¿no? Pero no es, con todo respeto, él no iba a ser un simple minero, él iba a ser un administrador de minas, porque así su, su familia lo exigía. Entonces, para estos fines, primero entra al seminario de minas de Guanajuato, después se va a estudiar a Ciudad de México, al colegio de, de minas, y, como su posición lo permitía, se va, a seguir estudiando a Europa. Específicamente, de Inglaterra, regresa con ideas, este, pues, nuevas para la época, y las trata de implementar en la industria minera mexicana. El problema es que se encuentra con un contexto político donde no le van a hacer caso, ¿sí? En ese entonces está la pugna entre el centralismo y el liberalismo, y lo que menos les interesa es el señor que les está hablando de la importancia del desarrollo económico minero. Entonces, pues, al no recibir un, este, pues, que le haga caso el gobierno, pues, pues, básicamente va a ser una empresa privada, ¿no? de los negocios, de las minas, y si bien era una persona acomodada de nacimiento, va a resultar, pues, todavía, sí, va a seguir, eh, acaudar, siendo una persona acaudalada, ¿no? Con esta, estos negocios mineros que él tenía. Además de, no solamente se basó en el, en el, obviamente en la, en la minería, pues, también aquí está implícito el comercio, sí, el comercio de metales, etcétera. Entonces, podemos ver que a la man, pues, realmente no le faltó, pues, pues, nada económicamente. No va a parar ahí, va a, a tratar de, de implementar varios procesos de industrialización para el país, ¿sí? De forma privada, y se va a preocupar, pues, también por el acervo histórico, y por la del rescate de espacios naturales, no solo en Ciudad de México, Guanajuato, va a tener proyectos de esta línea. ¿Por qué eso es relevante? Porque esta situación de estudio, le llevó a conocer perfectamente México, ¿sí? Él sabía la composición geográfica del país, la composición de la hidrografía, etcétera, y eso le va a permitir en su momento, no dejarse engañar por el ministro plenipotenciario norteamericano, que juraba y perjuraba que las fronteras estaban mal acomodadas. Sí, y ya que, que vas para allá, eh, a la man, es esta persona que se está levantando encima de los hombros de todos, y está viendo todo lo que nadie ve, ¿no? Eh, básicamente, fue la, una de las primeras personas que dicen, cuidado, vienen los americanos, cuidado, ahí vienen, no hay que dejarlos pasar, eh, hay que hacernos amigos de los europeos, no hay que dejar avanzar los americanos, podemos admirarlos en lo que quieran, pero nos van a comer territorio, y, pues nadie les hizo caso, ¿no? Lo tacharon, este, de loco, ¿no? De, incluso, yo me imagino un poquito la frustración que ha de haber sentido, el ver la frontera, y ver que ya están respirándote en la nuca, ¿no? Y, y que el gobierno no haga nada, y estando él cercano, ¿no? no era como un ciudadano de pie, como tú, como yo, como nuestros amigos, sino que, está cercano al poder, ¿no? era un hombre que le tocó de, protagonizar, incluso, las negociaciones, él como ministro de relaciones exteriores, es lo mismo que el secretario de relaciones exteriores, bueno, parecido el cargo, pues le toca negociar, ¿sí? Con estos primeros intentos de compra, recordemos que para esta fecha está el problema en Texas, y después del problema de Texas, que todos conocemos como un término, y no quiero abrir más heridas, que no han cerrado, pues viene la negociación ahora por el norte, por la Alta California, por Arizona, Nuevo México, etcétera. Los norteamericanos, a través de su ministro plenipotenciario, al ver que no pueden lograr nada, con ofrecimientos de dinero, pues, dicen, las crónicas que traen un mapa apócrifo, le muestran a la mano un mapa, donde se inventan una laguna de nombre Sabina, y que la frontera natural entre México y Estados Unidos, se encontraba ahí. Para que nuestra audiencia nos entienda, la supuesta laguna Sabina, se encuentra donde está el río Bravo, es decir, en la frontera, o sea, encontraba, según ellos, en la actual frontera entre nuestro país y Estados Unidos. Obvio, Alamán tenía mapas de la República, conocimiento, y dice, incluso, ¿no?, las fuentes que ha enojado, azota el mapa en la mesa, y le dice, no te vendo nada, porque me quieres robar. Entonces, ahí tienes la alerta. El problema, como bien lo mencionaste, es que no le hicieron caso. Él les advirtió. Tenga cuidado. Esta doctrina Monroe, este destino manifiesto, está fuertísimo ahorita, entonces, hay que cuidarnos. De hecho, en su, en sus disertaciones, menciona que era urgente, el, pedirle apoyo a Inglaterra, porque él pensaba que Inglaterra, iba a fungir como protector de México. Obviamente, los ingleses ni siquiera, ni los topaban. Ni los topaban. Entonces, pero pues, habla, ¿no?, de esta preocupación que tenía, además de que obviamente, en la mente, en la mentalidad de un conservador, la, el modelo, el modelo norteamericano, no, o sea, no, no, no era, no era la opción. Yo creo que lo veía venir, ¿no?, no era la opción por el tipo de, de ciudadanos que había aquí en México. ¿No? También, hay que decirlo, no era la misma población americana, que también tenía sus roces, que una población mexicana, bueno, reciente va a decir que americano, norteamericana, o estadounidense, ¿no? Eh, de todo esto, pues, quizás, podríamos comentar un poco de, cómo, ya con todo este bagaje histórico, cultural, que ha vivido ciertos procesos, pues dice, ¿saben qué? Hay que formar un partido también, conservador, porque los liberales, se están viendo feo, no se ponen de acuerdo, se asesinan entre ellos, conspiran entre ellos, hay que, sentar las bases de un partido conservador, porque hay muchos conservadores en México, entonces, hay que juntarlos todos, ¿no? Exactamente, exactamente, le vas, estamos en un proceso, ¿no?, termina la guerra, contra Estados Unidos, esta vergüenza nacional, que le llaman, para esta, para este 1849, 1850, ya habían habido, tres intentos de, de proyecto, porque eso fueron, ¿no?, tres ensayos de proyecto, una monarquía, la de Iturbide, un federalismo, y un centralismo, bueno, estos, estos ensayos, pues, no dejaron contento a nadie, porque se demostró el fracaso, ¿no?, una y otra vez, no solamente con la cantidad de, de pronunciamientos militares, que sería imposible decir cuántos son, ¿sí?, desde el, la caída de Iturbide, hasta, después de la invasión norteamericana, hay un, muchos, muchos, pronunciamientos, pero pues también va a haber pérdida territorial, van a haber intervenciones, francesas y españolas, además de la norteamericana, también van a haber intervenciones, en este, en México, vemos también un, un sur del país, que también está pensando en independizarse, entonces, con Chiapas, que te están diciendo, estamos hartos, ¿no?, háganos caso, estamos hartos de ustedes, porque no nos voltean a ver, y con su centralismo, no nos voltean a ver a nosotros, ¿sí?, si ni con el federalismo, se sintieron parte de, igual que, que Nuevo León, no se sienten parte de, menos, la parte sur, ¿no?, que históricamente, por desgracia, y con todo el respeto, siempre ha sido, pues, olvidada, ¿no?, hasta fechas, más para acá, se le empezó a tomar, este, pues, la importancia de vida, pero para el siglo XIX, no, no era así, entonces, bueno, Alamán, ya harto de esto, viendo que el centralismo, que, que, bueno, el centralismo, se lo comentamos a la audiencia, representa un gobierno central fuerte, ¿sí?, que sí deja cierta representatividad en los ayuntamientos, en los, en los distintos, este, componentes de la nación, pero todo está controlado desde el centro, ¿sí?, una figura presidencial fuerte, que básicamente tiene agarrados al resto del país, sin embargo, Alamán sigue viendo un desorden aquí, dice, a ver, vamos a poner orden, si algo nos distingue a los conservadores, es que, el orden, pero, ¿de qué orden estamos hablando? Del orden colonial, ese es el grave error, para mediados del siglo XIX, la, la forma política de la Nueva España, ya no era una opción, y creo, o es lo que pienso, que Alamán, se, se obsesionó demasiado, con este orden colonial, ya no era el momento de, pero bueno, a pesar de ello, él va a lograr, dos cosas, uno, la promulgación de las llamadas, siete leyes centralistas, él las va a apoyar, en resumen, las siete leyes, protegían los fueros militares y eclesiásticos, consiguió esto, sí, o sea, primero yo, no, a ver, espérame tantito, primero, mis intereses como, conservador, ok, Alamán no era ni militar, ni, ni era, bueno, sí, estuvo en el seminario religioso, pero no tenía una, no se ordenó sacerdote, pero era un, un poderoso conservador, y tiene que ver por sus intereses, otra parte de las leyes, era la religión, católica, romana, apostólica, como única, y no existía la libertad de cultos, nuevamente, protegiendo a su gente, y la trampa más grande que encontramos aquí, tenemos un ejecutivo, sí, tenemos al presidente, pero, ¿qué crees? Detrás de este presidente se va a crear, el supremo poder conservador, hasta el nombre nos dice, de qué se va a tratar, el supremo poder conservador, tenía facultades, sí, de, derogar leyes, aprobar leyes, borrar las leyes que ya estaban, y la más importante de todas, podía, incluso desconocer al ejecutivo, ¿quién era el supremo poder conservador? Lucas Alamán, por supuesto, es decir, si no me gustas, te quito, es la mano invisible que me hace la cuna, y, si me permites, podría ser hasta, la figura de un, rey, encapuchado, así es, ¿no? Así es, porque, vamos, creo que Alamán, como tú dijiste, se encaprichó con, con la idea de, de una monarquía, pero no avanzó una monarquía constitucional, como la inglesa, él dijo, no, eso es darle, es negociar con los liberales, y no quiero, ¿no? Eso es básicamente, entonces, ¿cómo lo hago? Para que sea a mi modo, y a mi estilo, tiene que ser de esta manera, ¿no? Y, hay que recordar un poquito, que, estas siete leyes, vienen, de, unas reformas completamente, muy radicales, para la época, incluso adelantadas, y que de hecho, ahí Juárez y compañía, y su pandilla, toman a esas bases, de las leyes de Farías, para retomarlas, en, en el 57, ¿no? Eh, y hay una ley que, no sé si a ti, si compartes esa idea, es, muy, no sé si a ti nada, me van a matar, pero, creo que la, la, la ley, de darle ciudadanía, a aquellas personas que ganan 100 pesos al año, ay, si podría caer, pero, caigo en ese juego, de la democracia, la democracia, es para todos, híjole, no lo sé, debería, si debería de ser, pero, también recuerdo, este, frase de Belisario Domínguez, si todos hicieran, lo que deben de hacer, tendríamos, el país que queremos, ¿no? pero, no todos hacen lo que deben de hacer, no sé, ¿qué, qué, qué piensas de esa, de esa ley? Es que a veces creo que, creemos, perdón, valga la redundancia, que democracia solo es política, que la democracia solo compete a los partidos políticos, o a los actores políticos, pero la democracia no es eso, lo dijiste perfectamente bien, democracia es que cada quien haga lo que tiene que hacer, eso es muy democrático, si yo cumplo con mi parte, obviamente no voy a hacer, un gigantesco cambio, y no estoy diciendo, esta frase tan trivial, de hace unos años, del cambio está en uno mismo, no, no me refiero a eso, para nada, tampoco quiero que, se malinterprete, ¿no? mis palabras, porque no, sabemos que no es así, pero, me parece que, que si en el chip del mexicano, de ese, ese primer mexicano, hubiera entrado esta parte de, oye, tú tienes que saber cuál es tu lugar, y tienes que trabajar en pro de ti, y de tu alrededor, pues con esos pequeños cambios, pues vamos a lograr un cambio real, entonces, eso es democracia para mí, digo, ese es mi punto de vista, eso es muy democrático, sin embargo, el radicalismo imperaba, en ese momento, el radicalismo liberal, el radicalismo, perdón, conservador, y no iba a permitir, pues que, muchas de estas leyes, se llevaran a cabo, claro, no fueron leyes, que llegaran, y le preguntaran a la gente, oye, ¿estás de acuerdo? No, claro que no, se impusieron, sí, y la mano invisible, se iba a encargar, de, de imponerlas, además que eso, pues realmente, no estaban muy preocupados, en la ciudadanía, ¿no? O sea, la ciudadanía, le sirvió de, de pretexto, le sirvió de justificación, pero lo que estaban cuidando, realmente, eran sus grandes intereses, estos intereses, conservadores, altísimos, que se estaban viendo amenazados, con la reforma liberal, de Valentín Gómez Farías, que vaya, o sea, me encanta esa reforma, porque, va directo a la yugular, ¿no? Sí, no se va por, medias tintas, va, va por todas las canicas, ¿no? Y, y sí, fue un, un adelantado, yo creo que pensó, yo creo que se oye bien, me van a apoyar, y sopas. Sí, no imaginó que, que en realidad, pues, Santa Ana, después iba a voltearse, ¿no? No iba, a, a comulgar con los preceptos liberales, sino que se iba a ser conservador, y, y otra de las cuestiones de Alamán, es que él conoció a Santa Ana, y pues, porque fue subministro de relaciones, este, exteriores, entonces, pues, conocía perfectamente la, cómo era de voluble el señor, ¿no? El señor Santa Ana, cómo le decían estos, este, estos escritores, era un chaquetero, ¿no? Porque, él cambiaba de bando conforme le convenía, y eso era algo que le odiaba a Lucas Alamán de, sí, o eres o no eres, a ver, cuál es, en qué, a qué estamos jugando, entonces, señor presidente, para evitar que usted se me salga del carril, yo voy a estar detrás de usted, y si veo que está haciendo cosas que no, con toda la pena lo voy a quitar, eso, de eso se trata, básicamente, el supremo poder conservador, y mencionabas hace un momento algo muy interesante, la idea de la monarquía absoluta, Alamán también tiene una situación, la llamada conspiración monárquica, todas estas ideas conservadoras, de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, la idea de que el gobierno estaría mejor, en manos de un príncipe católico, europeo, etc., pues parte también de Lucas Alamán, sí, la conspiración monárquica, recaía en que, se pretendía invitar a un príncipe, con estas características, pero no hablamos de un príncipe heredero, sino como lo que se dice, un segundo en la línea de sucesión, o un tercero en la línea de sucesión, a quien se le ofrecería el trono, sí, el trono de México, porque estaban seguros los conservadores, que estos príncipes vendrían a poner orden a ambos, entonces, esta idea que se va a cristalizar, durante la intervención francesa, venía ya maquilándose, desde la administración Alamán. Así es, y que, no, no me acuerdo, si sí lo vio, Carlos, no, no sé si, si ya vio este sueño hecho realidad, con Maximiliano, pero, creo que no, ¿verdad? Ya no vio, ya no vio ese, ese detalle. No, Alamán muere en los cincuentas del siglo XIX, entonces, ya no, él muere en neumonía, más o menos muere unos cinco o seis años después de la intervención, es decir, de esto que estamos hablando, fue lo último de su vida, si estas intervenciones políticas, ya no llegó, ya no llegó más, porque enferma de neumonía, y fallece. Entonces, ya no vio su sueño, este, bueno, no, le hubiera dado un infarto, si hubiera conocido a Maximiliano. Claro, es lo que te voy a comentar, o sea, a lo mejor la idea de, ah, ya le mandamos una carta, y dijo que sí, el emperador, ah, perfecto, y que llegara, oh, bueno, y regresamos, pues, hablando ya un poquito de, de, este, ideólogo conservador, pues, también había que mencionar, si es miembro del partido conservador, y que, eh, estaba dentro de la logia escocesa, podremos preguntar, entonces, Lucas Alamán, era Amazon? Me atrevería, aunque no hay documentos que lo prueben, no hay, este, documentos de iniciación, como si los tienen otros personajes, hablábamos hace, hace tiempo, ¿no? de Hidalgo, Juárez, etcétera, yo me atrevería a decir que sí. Aunque no hay documentos, o si los hay, están, en algún archivo, sin embargo, vamos a, vamos a sacar conclusiones, el ideólogo del conservadurismo, fundador del partido conservador, el supremo poder conservador, y el conspirador monárquico, por Dios, no podía ser de otra forma. Recordemos que sí. Perro, a olla como perro, y debe ser, ¿no? Sí, debe de ser, forzosamente. Hay que recordar que la génesis de los partidos políticos es la masonería, la génesis es esta disputa escocesa y yorquina, que se convierte después en una disputa entre la masonería conservadora y la masonería liberal. Entonces, no puede ser de otra manera. a veces nos cuesta trabajo identificar incluso qué fue primero, la masonería en México, o los partidos políticos, porque hay una tenue diferencia entre uno y otro. Obviamente sabemos que llegan primero las logias. Entonces, Lucas Alamán no iba a estar fuera de ello, o sea, no podía estar fuera de ello. Analizando el círculo en el que se movía, analizando los contactos que tenía, no solamente nacionales, sino internacionales, debía haber recibido la iniciación en el rito escocés, porque obviamente no era un yorquín. Debía haber sido escocés. Y arrancando de ahí, quizás la idea de ya traer el Partido Conservador, me atrevo a decir que viene obviamente desde Inglaterra. Estoy seguro que en uno de sus viajes pudo haber entrado allá, dado ahí su iniciación, y traerse todas esas ideas a México. Estoy seguro que fue de esa manera. Obvio, no tengo con qué probarlo. Claro. Pero, este, creo que trajo buenas ideas respecto a, a que haya una oposición al liberalismo. ¿No? Porque, y ser crítico con eso, no todo el liberalismo es bueno, y pongo bueno entre comillas, ¿no? Dejando un poquito de lado esa historia que se ha vendido, y nos hemos aprendido por lo largo de los años, el ser liberal no significa ser héroe o bueno, ¿no? Porque hay liberales como, como Santana mismo, como un Juárez, que estuvo, pues, vendiendo parte del Istmo de Tenguantepec con tal de ganar una guerra contra los conservadores. Entonces, son personas. Así es. Como nosotros, personas con intereses, pero ellos, la diferencia es que el poder que tienen es, este, es inmenso. Ahora que, todos. Sí, es, es, es persona como uno, pero con alcances un poco más, este, amplios. Y ahorita mencionaste algo fundamental, o sea, estas negociaciones por el Istmo de Tenguantepec, o este tratado de libre tránsito de tropas norteamericanas por el norte de, de nuestro país. O sea, libre tránsito, o eso es un escándal. Es decir, ¿en qué se sostenía este tratado? En que Estados Unidos, al, al observar, o al, y intuir que su soberanía puede estar amenazada por, por algo externo, algo que pasara en México, pues, tenían todo el derecho de, de intervenir. No quiero equivocarme, pero es el MacLean Ocampo. Sí. Este tratado. Entonces, bueno, vemos que quizás el liberalismo tampoco es tan bueno como, como lo dicen. Y me gusta esta idea de que tratemos de, concientizar, que no hay bueno y malo, no hay negro y blanco. simplemente todo fue un actuar de personas con intereses muy fuertes que vieron en ciertas ideologías la manera de llevar a cabo, pues, estos intereses. Y ese, Alamán está en medio de ello. Juárez estuvo en medio de ello, y Santa Ana, y todos los, estos actores que hemos mencionado, simplemente se manejaron por esto, si, bajo estos lineamientos. Sí, incluso yo creo que, rescatando una de las frases que, de las pocas frases que tiene Peña Nieto, y que dio como en el clavo, dijo, pues, yo no estaba pensando en, en acabar con México, ¿no? Creo que cada uno de estos personajes no estaba pensando en, voy a destruir México. Creo que todos, por lo menos, tenían esa pasión por, por rescatar el país, a su manera, pero rescatarlo, ¿no? Sí, creo que nadie, nadie nacemos con la idea destructiva, ¿no? Se me viene a la mente, esta escena de, la película, de Lilo y Stitch, cuando Stitch empieza a destruir todo lo que está ahí, ¿no? Y le dicen, destruyes todo lo que tocas. A veces se tiene esta idea del político, ¿no? que es un malvado, que, que sus ideas son la destrucción del país, pero no es así, simplemente hay que reconocer también que un político se mueve por intereses, y no solamente individuales. hay todo un ejército de personas ahí que lo ha llevado al poder y que tarde o temprano va a reclamar también sus intereses. Por eso se toman estas decisiones. Recordé ahorita, no quiero, no, me gusta politizar, pero parece que sí me gusta. esta frase del presidente, presidente, ¿no? que cuando le dice a Enrique Krause, es que tú eres como el conservador Lucas Alamán. yo me quedé pensando cuando lo escuché, ¿y sabes quién fue Lucas Alamán? ¿O lo dices nada más por decirlo? Es algo también para la reflexión, ¿no? ¿Sabemos a veces a quién nos estamos refiriendo? ¿O solamente porque me contaron que él era malo, que era negativo, que quería destruir? Estoy basando mis ideas ahí, entonces creo que hay que a veces también tener cuidado, ¿no? Más tratándose de una figura tan importante. Sí, poniendo en sobrevalor cada uno de los personajes, creo que es importante saber la importancia de cada una de tus palabras, y que pues nuestro preciso no tiene eso tan preciso, ¿no? Exactamente. Y bueno, quiero a ver si te reto algo de memoria, ¿hay alguna calle llamada Lucas Alamán? Ay, me pusiste a pensar igual que con Iturbide. Estoy que seguro que, híjole, es más, si hay alguien que vive en una calle llamada Lucas Alamán, pónganmelo en los comentarios, pero estoy que seguro que no. Que nos cuenten. Nos cuenten. Incluso, quisiera saber si sí, o sea, por ejemplo, en Guanajuato, ¿habrá algo además de este edificio que mencionamos, o como bien dices, una calle, una avenida que se llame Lucas Alamán? Ojalá te lo puedan comentar, ¿no? Si nos están escuchando de algún lugar donde sí la haya, ojalá nos puedan, para que podamos aprender también, ¿no? De la audiencia, si sí existe o no. Y debería de haber. Si es una persona que rescató un archivo histórico, que construyó un archivo histórico, quien ha trabajado en archivo entenderá que no es nada fácil. Sí. Que se atrevió incluso a poner de sus propios recursos, claro, con un beneficio, ¿verdad? Pero de todos modos se atrevió para la industrialización del país. Y puso su cara en negociaciones para evitar que el norte de México fuera robado. Creo que merece por lo menos una avenida. Sí, de menos, ¿no? O sea, tenemos a Luis Mora que tiene un instituto y por qué no, este, Lucas Alamán con algo. Exacto. Entonces, creo que son esos personajes que ya hay que sacar de, de ese basurero, de ese cajón, de ese baúl, de no tocar. Yo creo que sí hay que, hay que tocarlos, hay que revivirlos, hay que repensarlos, por supuesto, ¿no? Y que hay que darle cierto valor a ese tipo de, de voces, que bien nos vale recordar en este momento. Y no estoy diciendo que seamos monárquicos ni nada por el estilo. O bueno, tal vez sí. No, no es cierto, amigos, pero, este, yo creo que hay que encontrar en la oposición de antes, encontrar esos argumentos para una oposición de ahora. Si nos están atacando con argumentos decimonónicos liberales, pues hay que echar mano de cómo criticaban a Juárez, cómo criticaban al mismo Santana, cómo criticaban al mismo Madero, para decir, ok, a ver, estos liberales que se hacen de cepa, de izquierda, cómo hay que criticarlos desde un argumento bien consolidado, y que pues son los mismos argumentos que se han ocupado, y por desgracia se ha desvirtuado esta parte de la crítica, porque entendemos que crítica es insultar, denostar, y no lo es. Entiendo a veces en nuestra cultura como mexicanos, el insulto es como pan de cada día, el uso del lenguaje eso es, lo es. Sin embargo, cuando existen los argumentos sólidos, como bien lo mencionaste, como estas personas del siglo XIX, digo, no tiene que ver incluso con su preparación académica, sino simplemente a veces cuestión de crítica, o cuestión de sentido común. Si hacemos uso de estas bases para cuestionar a lo que no nos parece, creo que tenemos una lección muy importante que aprender de estos políticos, porque eran geniales en sus disertaciones, eran geniales en sus críticas, desmenuzaban las acciones de los presidentes, las destruían con la pluma, tenemos aún, y adoro a este personaje, un fraiservando Teresa de Mier que acaba con Ipruvide en su obra, pues sí, tenemos mucho que aprender de estas personas. Y no para ahí, o sea, acaba también con algo tan sagrado como la Virgen de Guadalupe que pues dijo, ay, yo propongo una nueva idea. Y obviamente a nadie le gustó, ¿verdad? Pero es eso, ponerle, poner el ojo en donde nadie lo ve. El mismo Hidalgo en su tiempo igual a la figura de la Virgen, a la misma religión novohispana, la apaca, con todo, ¿y qué le pasa, no? Un adicto de Inquisición, oye, te voy a excomulgar si le sigues. Pero es lo correcto, ¿sí? Cuestionar, eso nos enseñaron, ¿no? A cuestionar, bueno, cuestionemos con las bases y no dejemos que las grandes figuras políticas también pues nos inculquen ideas erróneas. Yo esa idea siempre desde que la escuché la critico. Yo no soy gran partidario del historiador Krause, pero tampoco me parece justo para la memoria de Lucas Alamán que se le esté desvirtuando de esta manera. O sea, no, no es justo, ¿no? También hay que aprender que no, que hay cosas que están fuera de lo común. Y ahora que lo mencionas, viene un estudio muy interesante, una biografía de Lucas Alamán, ¿sí? Se llama Life Together, esperemos que pronto la traduzcan, porque yo cuando salió me emocioné, porque hace mucho que no se hacía una biografía de Alamán. Y este estudio que salió apenas finales del año pasado, por desgracia, todavía no lo han traducido, ojalá que nos escucha y sepa bien el inglés lo pueda conseguir. Es un estudio de 10 años que se hace en archivo, que se hace en otro tipo de fuentes y va a ser muy interesante que lo acercarnos más a la vida de este político. Sí, incluso, ¿sabes qué? Siempre me diga a mis alumnos por la decía, ¿cuándo se le ocurre hacer director de cine? Ahí tienes una buena película, ¿no? La vida de un personaje que vivió ciertos momentos importantes en la historia de México que no se dicen. Ahí tienes una serie taquillera. Exactamente, con el presupuesto adecuado saldría excelente ese proyecto. Bueno, antes de concluir, consulta popular, ¿sí o no? ¿Lista desde la historia? Creo que tú me conoces Leo y yo nunca iría a nada que huela a Obrador. no me le acerco. No, no, no. A ver, si tienes la constitución ¿para qué le preguntas al pueblo? Solamente eso te puedo comentar. O sea, y no es porque yo quiera hacer menos a nosotros los ciudadanos, pero hay una constitución. Si hay una carta magna que establece, pues, los lineamientos de la política vas a tener ellos. Se supone que tú como ejecutivo conoces la constitución. ¿Para qué le preguntas al pueblo con todo el respeto dicho a nosotros que no sabemos diez artículos? ¿No? Entonces, no, no va, amigo. Sí, creo que se está desvirtuando un poquito esto porque el ser liberal va más allá de solo apoyar a una persona, ¿no? Y sí, a lo mejor nos puede, yo creo que cada mexicano tiene algo de liberal y algo de conservador. aquí claramente tú y yo tenemos el conocimiento de decir somos conservadores porque hay reglas, hay que seguirlas. No podemos improvisar porque en la improvisación se pueden salir varias cositas, se puede improvisar en otras cosas, ¿no? Pero en detalles que tengan como una consecuencia que es para todos, que no solamente te involucra a ti, creo que ahí ya está por demás, ¿no? Tanto en la política como en nuestra profesión, Leo, no podemos improvisar. O sea, estamos formando jóvenes, entonces, ¿cómo vamos a improvisar? Imagínate que esta charla la hubiéramos improvisado. Ok, sí, comentamos muchas cosas, pero tenemos un estudio, estudiamos, es lo mismo, si estás, si tienes las riendas de un país, no puedes improvisar. Y no hablo solamente de la figura presidencial, en general, ningún mandatario, nadie que esté con esas decisiones tan importantes, puede improvisar en el puesto. Y eso es lo que el conservadurismo sí tenía, un orden establecido. A ver, nada, a ver, las cosas son así, ok, cuadrado si quiere, también respeto que se diga, pero era un orden, no salimos del guión porque salir del guión significa desastre, ¿sí? traer un experimento político significa desastre. Entonces, ¿para qué nos hacemos? Así como el guión lo dice. Y yo comulgo muchísimo con esa idea. Sí, que vamos, se puede ir cambiando ciertas cosas, porque siempre que se hace una primera idea, va a tener sus errores, como todo, pero se puede ir perfeccionando y ir ajustando a cierto orden, darle cierto mecanismo. Pero bueno, tenía que tocar el tema porque estamos hablando de conservadores liberales y que evidentemente pues ahorita nos están llevando a un liberalismo raro. Así es. Que conocemos. Entonces, cada quien es libre de ir o no ir a esta llamada y lo voy a decir revocación, que así lo dice la ley, revocación de mandato, no es ratificación, revocación de mandato, que pues yo también soy partidario de eso, hay una constitución, ya se eligió por seis años, listo, ¿no? Si no pudo, bueno, pues tendría que decir no pude, muchas gracias. ¿Quién sigue? Sí, a lo menos que se le declarara moralmente incapaz, ¿no? Como en el siglo XIX, que se declarara a sí mismo, pero no, obviamente no. Si no estás, este, capacitado para el puesto, te haces a un lado, no necesitas que, y no digo que no le esté, pero es lo que quiere, es el mensaje, ¿no? No, no necesitas que el pueblo te apruebe o no te apruebe. Sí es cierto, la soberanía emana del pueblo, pero eso solamente es teórico. En la práctica no es así. La práctica dice otra cosa. Entonces, no, en lo personal creo que no. no haré uso del derecho ciudadano en este caso. Pues bien, Carlos, muchas gracias por tu participación. Nos diste una perspectiva más sobre Lucas Salamán y para nuestros amigos, también quizás, profesores que nos estén escuchando, pues también podremos pararnos en esta figura para dar una pausa, otra perspectiva. Si estamos aburridos, estamos, este, hay otra vez, hay que ver a, este, a Hidalgo de esta manera, hay que darle otra mirada y quizás hacer así que el chico, chica, tenga ese pensamiento crítico de a quien creerle, ¿no? Y formar esa perspectiva que nos hace falta en este México. Carlos, si quieres saludar a tus alumnos que me habías comentado que nos escuchan. Ah, sí, les encanta tu programa, te lo quiero comentar. Siempre me dicen, profe, es que escuchamos Repensar la Historia, escuchamos a su amigo, nos gusta el canal, se los he recomendado. Alumnos de la Escuela Junior High Kipling, como se los dije en la semana, íbamos a hacer este episodio especial. Espero que lo escuchen, que lo hayan escuchado y acérquense a este trabajo de divulgación que hace Leo desde ya hace ya un año y cacho, amigo. Sí, con este proyecto. Siempre te felicitaré y te reconoceré esta divulgación histórica excelente. Entonces, niños, ya saben, vienen preguntas en el examen, ¿no es cierto? Saludos a todos los niños de Junior High. Perfecto, y pues, quien quiera seguir a Carlos, ahí están las redes sociales, voy a poner en el video y en las redes, pues para que podamos debatar y quedamos pendientes ahí, si encuentran una calle llamada Lucas Alamán, ahí, por favor, díganos en dónde está, para, este, por lo menos manden una foto que digan, yo vivo en la calle Lucas Alamán, ¿no? Número 26, para saber qué existe y que por lo menos hay algo de memoria histórica en las calles que yo creo que es en donde se ven a estos personajes, ¿no? Sí, es donde, es la historia viva, ¿no? Y ojalá que si alguien vive en una calle que así se llame, bueno, ya tenga alguna perspectiva, ¿por qué hay una calle que tiene el nombre de este hombre? A veces no sabemos por qué. Así es, Carlos, pues muchas gracias por... Gracias a ti. ...aportaciones y pues nos estamos viendo en la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!